Ahorita cuando dijiste que ese video de 105 Freestyle lo grabaron en un gimnasio en Rincón, ¿me dijiste? En Mayagüey. En Mayagüey. Yo dije, diario, soy bien lejos. Pero tú eres de Añasco. Yo soy de Añasco. Que es de donde... Evie Quinn. De donde Evie Quinn. Barrio Caracol. ¿Tú has conocido a Evie? No, mano. Me encantaría dos. Es una meta. ¿A ti no te sorprende qué bueno que tú existes y, verdad, representa en gran medida la primera figura lesbiana? Hasta eso me da miedo. Yo espero no cagar la puñeta. Estoy tratando de ser bien respetuoso. Y pues tu debut fue en el 2021. Yo me imaginaría que tú, escribiendo poesía, te tiene que haber pasado por la mente yo quiero rapear, pero quizás la realidad de la industria y del mercado era como que sí, pero ¿de qué puñeta voy a hablar si no hay un mercado para esto? Y quizás tú viste algo en el camino que dijiste, no, puñeta, yo puedo hablar de, puñeta, qué rica está esta mujer. Y algo pasó en el camino que tú dijiste, creo que sí, que yo puedo hacer esto y tener éxito siendo honesta con mi sexualidad. En verdad, sí. Como que es que yo nunca he sido alguien de being fake y como que siempre he sido bien honest to myself. Y mis papás siempre lo que me han enseñado es como que la gente juega de lo fake. Ser fake al final de día te engaña a ti. Tú vas a ser infeliz contigo mismo. ¿Para qué tú quieres eso? Y tú sabes, cuando yo escribía también es que me salía así. Como que, cabrón, pues me gustan las mujeres, pues ¿para qué puñeta va a escribir un hombre? ¿Me entiendes? Eso no es lo que me gusta. O sea, siempre, yo me acuerdo como que coger clases de poesía en como noveno grado en mi escuela y yo describía como que, describía, por ejemplo, si me decían, ay, tienes que escribir una guitarra. En esto era mujer la guitarra. Tienes que escribir todo. Era mujer también. Era como que siempre me salía así. Eso es como que es the only shit I know how to do. ¿Me entiendes? Siempre ha sido como que yo voy a escribir a las nenas y a mí sin cojones. Como que hay un público para todo. Si no te gusta, no lo escuches. Es como que, pero no puedo, no puedo no ser yo. ¿Me entiendes? Y tus papás te fomentaban no fake. Ser real. Siempre. ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro, como que, por ejemplo, yo siempre como que me he considerado que soy medio introvertida. Ok. Maybe no aparezca, pero, y yo siempre le decía a mami, como que, por lo menos cuando yo salí del clóset en mi casa, yo le decía, a mí se me hace difícil hacer amigas nenas, porque siento que se creen que es que yo quiero con ellas o que me gustan y ya, pero mi amor, ¿y cómo vas a ser amigas entonces? Tienes que haber miedo en la cabeza y tienes que zumbarte desde el pecho y así, como que, real, real, yo, sabes, yo no tenía casi amistades, yo tenía como tres o cuatro amiguitos en high school y yo siempre me sentía como el patito feo y mami como que, no, tienes que, tienes que salirte de ese caparazón y como que, si no, nunca vas a vivir en realidad y eso es algo que siempre me han... Sí, que tú tuviste una experiencia de súper apoyo en tu casa. No siempre, o sea, por lo menos en el sentido de como que mi orientación sexual, pero en todo lo demás, por ejemplo, yo de toda la vida he jugado deporte, yo karate, pero yo era muy chiquita, no lo dejo en mi mamá. Ah, de repente me estás cambiando los muñequitos, a churrar la dura en el arm bar. Ajá. Como que, karate, baloncesto, pelota, tenis, yo competí en ping pong, he hecho todo, como que, y me acuerdo que yo quería jugar basquet como en quinto o sexto grado, pero no existía una liga de nenas, y papi, no, pues que se joda, tú vas a jugar con los varones, a mí que me maman el bicho. ¡Qué duro! ¿Y jugaste? Y jugué, baby, me crié esos triples, ahí, ¿me entiendes? Yo me defendía, y yo, es que también yo siempre me crié alrededor de varones, como que en mi urbanización, si te digo que eran como 30 niños, real, como que no estoy desesperando, yo era... Yo también me crié en una urbanización como con 30 niños. Hacho, pero un cricard de niños, como que yo era la única nena, si yo me guayaba a la rodilla y lloraba, ya no podía jugar con ellos. Yo siempre tenía que ser, yo siempre todo lo tenía que hacer mejor para poder estar como acá al nivel de ellos, ¿me entiendes? Eso es como que para mí siempre ha sido algo normal, estar en una industria o en lo que sea, lleno de hombres, a mí sin cojones. Y tiene... ¿Y todavía haces deporte, Mico? Eh, no, todavía no. ¿Y cuál, de todos esos deportes que practicaste, ¿en dónde te destacas temas? ¿Ping pong? En el soccer, ping pong. Ok. En el soccer. Digo, tenis de mesa, perdón. Tranquilo. Ok. 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 Ok.